De mañana Margarita Cedeño de Fernández a que no abandonara las filas del PLD. Parece que ella nos escuchó y no se fue. ¿Por qué? No porque nosotros querramos que ella esté en el PLD o en ningún partido, sino porque Margarita Cedeño representa actualmente una posible, no, sino una posible presidenta de la República en cuatro u ocho años. Y donde ella debe encaminar ese proyecto es precisamente en el partido que la ha encaminado y en el cual ella ha sacrificado tanto tiempo. Efectivamente, la vicepresidenta Margarita ha manifestado la intención de quedarse dentro del partido, incluso ha participado ya de reuniones del comité político. Y en el día de ayer, en un escrito que ella lleva a cabo siempre en el listín diario, su columna de agenda social, ella escribió algo que es digno de analizar. Ella lo tituló Cayó el muro. Y dentro de ese escrito, yo voy a sacar algunas frases que quiero que podamos identificar. Por ejemplo, ella dice que un conjunto de eventos se refiere a la caída del muro de Berlín y hace como una comparación con la situación actual. En la República Dominicana. Dice que un conjunto de eventos inesperados destruyeron el muro, que era el símbolo más evidente de la Guerra Fría. Dice también que la historia de la humanidad ha demostrado que no se puede luchar contra la libertad de los pueblos ni contra el deseo de los seres humanos de crecer. Oigan esto. También dice, en aquel entonces, refiriéndose al tiempo de la caída del muro de Berlín, y un poco antes, y dice, en aquel entonces, y un poco como sucede ahora, hay de este cambio, circulaban en muchas partes del globo terráqueo. En ese escrito, que le invito a leerlo en el listín diario, se llama así mismo, Cayó el muro, dice, el muro cayó el mismo año en que se celebraba el bicentenario de la gran revolución francesa y la caída del viejo régimen, que apostaba a que los gobiernos basaran su autoridad en una legitimidad heredada. La caída del muro, dice Margarita, fue el triunfo de la esperanza, la victoria ineludible de la libertad por encima de la arrogancia. Y vamos a terminar esta parte, y así termina ella. La caída del muro de Berlín, nos recuerda a todos que los imperios caen en todas las ideologías, y que todas las ideologías son susceptibles a la fuerza del amor, y que no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que los resista. Les invito a leer este escrito de la vicepresidenta. No me digas que eso te llamó la atención. Sí. Todas esas vacidades retóricas sobre Sanco que ella está diciendo, ahí te llamaron la atención. Sí, sí. Las vacidades retóricas sobre Sanco. Ahora yo quiero, ahora yo quiero... ¿Cuál fue el imperio que cayó con la revolución francesa? No, ella está hablando del muro, ella está hablando del muro de Berlín. Se está hablando de que los imperios caen, la caída del muro de Berlín en el antiguo régimen, y la separación entre el antiguo régimen y el nuevo régimen. Ella no tiene profundidad para hablar de eso, hermano, y usted viene a decir que ha garantizado un artículo que la gente no sabe de eso. Yo estoy hablando de ella como político. No, que en este momento lo hiciera ella. Exactamente. Olvídate de lo que ella quisiera, o si ella maneja o no la parte histórica. Olvídate de eso. Lo que yo quiero es que ella trajo esa representación gráfica a la situación actual del PLD. Entonces, yo quisiera preguntar a quién ella se refiere cuando habla de la caída, por ejemplo, de régimen o de imperios, o quién representa el muro. Yo quiero participar, pero dime cuál es el contexto en que ella hace esa referencia con el partido. Pero escucha, para que tú veas la comparación. Lo que yo quisiera es saber a quién ella se refiere con el muro. Si se refiere al PLD, que ahora mismo está diciendo que no me dijo. Pero ya, imbrícame la idea, dime dónde ella habla del PLD y lo vincula con el muro, porque yo no lo he oído. Yo nada más te he oído a ti hablando de la caída del muro. O sea, yo no tengo ningún elemento de juicio. Pero tú lo que tienes que ver es en el contexto que ella lo hace. Yo no, no. No, no, no. Pongo en condiciones. Pero tú tienes, pero tú, es que ella no puede ser, y decirlo todo de manera literal. Fíjate que ella tiene un mensaje ahí. Ella no puede ser tan explícita. Tiene que ver que hay un mensaje ahí. ¿A quién tú crees que ella se refiere? Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero aquí cuestionarme. Pero permítanme. Tú entiendes que ella, cuando habla de eso, se refirió a la ruptura del PLD. Exactamente, porque está bastante claro. Ella está hablando ahí. Entonces, yo quiero preguntarme, ¿quién representaba el muro para ella? Si era Leonel Fernández, que quizá, entiendo yo, no le permitía a ella avanzar. O si era el propio PLD, que ella está vaticinando que va a caer en el 20. Es lo que yo quiero significar aquí. Y a las personas les quiero invitar a que... ¿Tú qué lo lees y qué piensas? Yo entiendo que, partiendo de que ella se quedó dentro del PLD, se refería quizás a Leonel Fernández. Ella está meditando todavía. No, no, ella se quedó. Ella se quedó. Quizá ella se refería a Leonel Fernández, que quizás no le permitía avanzar a sus aspiraciones presidenciales, que pudo haberlo hecho en el año 2012 y pudo haberlo hecho en esta coyuntura. Pero yo lo veo quizás desde mi punto de vista. Otra persona lo puede ver como un vaticinio de que el PLD está propenso a caer en el año 2020, en ambas elecciones, en función de lo que ella establece. Fíjate que ella, en algún momento que habla de... La caída del muro fue el triunfo de la esperanza, la victoria ineludible de la libertad por encima de la arrogancia. Y yo quisiera preguntarle a la vicepresidenta, ¿quién es el arrogante? Si es el PLD que actualmente dirige Danilo o si es Leonel Fernández. Y esa es la parte en que... Mire, mi querido amigo, déjeme decirle, la pareja que conforman, el expresidente Leonel Fernández y doña Margarita Cedeño de Fernández, es una pareja política. Y las parejas políticas piensan en razón de la conveniencia y del momentum, del momento político. Eso, tú podrás analizarlo como tú quieras y darle la connotación que tú quieras, pero ellos van a hacer lo que le convenga como pareja en términos políticos, en el momento que sea. Y eso no quiere decir que se divorciaron, que se ceñaron. No, 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 claro que no, porque estamos hablando de Margarita la política. No, no, no. Él, óyeme, Leonel Fernández aprendió con Balaguer que la política es el ejercicio de la conveniencia y el beneficio. Lo aprendió Leonel y lo hemos aprendido todos los que nos hemos pasado la vida hablando plepla de política en este país. Para usted saber de política o por lo menos opinar de política, lo primero que hay que ver es la vida de Joaquín Balaguer. Por eso, porque Balaguer enseñó eso en este país. Y así es que han vivido todos los políticos. La única manera que tú tienes de desentrañar cada acción que realiza un político y ver qué es lo que busca detrás de eso, es pensar en qué pasaría si detrás de esa acción tuviera el doctor Balaguer. Porque esa es la escuela de política que este país ha llevado. No es la de Bosch. Ni siquiera los agentes del PLD, ni siquiera nosotros en el PLD nos hemos llevado de la escuela de Juan Bosch. Porque la escuela de Juan Bosch tiene otra connotación. Es una escuela filosófica. Si te fijas, si te fijas, la vicepresidenta ha hecho una comparación con relación a la caída del muro de Berlín a la posible caída. Y eso es interpretativo. Y ella está haciendo una inferencia y ya no ha hecho comparaciones. Bueno, eso es lo que yo interpreto. No, no, pero una inferencia real. Y eso es lo interesante de esto. Pero la inferencia, de la inferencia, tú no puedes decir que ella ha hecho la comparación porque pasé la comparación. No, pero esa es mi interpretación de que ella habla de la caída del muro. Pero incluso, si tú te fijas, hay momentos, por ejemplo, donde ella dice que, por ejemplo, en aquel entonces, y un poco como sucede ahora, ahí hay de este cambio. Hay un mensaje ahí, subliminal, que está para mí bastante claro. Lo que a mí no me queda claro es si se refiere al PLD que dirige ahora mismo Danilo Medina o si se refiere a la facción del grupo de Lionel. Eso tienes que saberlo tú ahora como analita. Y esa debe ser la pregunta. ¿Esa es tu decisión? No, no, no. Yo lo acabo de decir. Pero esa es la pregunta obligada de los periodistas con relación a ese escrito a la presidenta. Yo entiendo que ella está vendiendo la idea de que su obstáculo, su muro de Berlín se rompió y que ahora ya posiblemente va a emerger como la posible candidata presidencial al año 2024-2028. Gonzalo no llega a tener oportunidad. Pero que ahí está. ¿A quién se refiere? ¿Leonel era su muro de Berlín? Si fue así, entonces ella está diciendo que se rompió y que ella va a emerger ahora. La pugna es interna. Bueno. Esa parte quería compartir. Tú conoces a David Collado. Les invito a que lo vean. Está en el itin diario ese artículo. Lo he oído por David Collado. Va a seguir recomendando el artículo. Claro, es que la gente tiene que leerlo. Yo he visto a David Collado en las televisiones, en los periódicos. De mañana.